El pasado jueves, en horas de la noche, todo el municipio Alberto Adriani le dio la bienvenida a la Navidad con el acostumbrado encendido de luces celebrado en la Plaza Bolívar del Vigía, actividad que contó con una excelente participación de la ciudadanía adrianista, quienes con sus hijos disfrutaron de este evento decembrino. Este jueves, en horas de la noche, la Alcaldía de Alberto Adriani le dio la bienvenida a la Navidad en el acostumbrado encendido de luces en la Plaza Bolívar del Vigía. La emoción aún se siente de ver la gran multitud que se agolpó el día jueves en la noche en la Plaza Bolívar a presenciar el encendido de las luces. Era impresionante, no había espacio por donde caminar, al unísono, todo el mundo dándole la bienvenida a la Navidad, dándole la bienvenida a recordar que la Navidad existe porque recordamos que es el nacimiento del niño Jesús. Pero hay que recordar que ese niño Jesús creció, se hizo hombre y que entregó su vida por nosotros y de allí que somos cristianos y que somos seguidores de Dios y de Jesucristo. Por ello yo me siento contento de haber compartido con los vigienses, con los adrianistas en el encendido del alumbrado de la Plaza Bolívar y donde tenemos el tradicional pesebre para que no se olvide que esto existe, que la Navidad existe porque existe Jesucristo. Para Noticias Fee, Jorge Galvis Jr.